TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se espera una mañana y tarde con cielos con nudosidad parcial, acompañado de vientos de 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 6. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará al igual que Puerto Natales, con cielos con nudosidad parcial el día de mañana, con vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de 1. La ciudad de Porvenir se encontrará durante la mañana y tarde, con cielos mayormente nublados, acompañado de vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 6. Mecanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mecanic Shop, Avenida Costa Nera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera el día con cielos nublados y con vientos de hasta 80 km por hora. Y para la tarde esperamos algunos chubascos débiles. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 3. Puerto Williams se encontrará con cielos con nudosidad parcial el día de mañana y con vientos de hasta 60 km por hora durante la mañana. Y para la tarde el cielo variará nublado con vientos que llegarán a los 80 km por hora. La temperatura mínima será de menos de 1 grado y una máxima de 4. La Península Antártica Chilena se espera durante la mañana con cielos cubiertos, con nevadas y vientos que llegarán a los 60 km por hora. Y para la tarde se espera el cielo que varie a nublado con ráfagas de viento que llegarán a los 90 km por hora. La temperatura mínima descenderá a los menos de 2 grados y una máxima que no superará los 0. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobran, ubicada en Bóries 970. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Reca Sur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!